Creo que hay un cambio de paradigma muy importante que a pesar de que nosotros tenemos una larga trayectoria como país en el tratamiento de la discapacidad, hemos hecho pasos muy lentos durante mucho tiempo. Yo creo que esta convención nos ha puesto a todos un poco más alerta, nos ha puesto un poco más sensibles y un poco más en plan de conseguir aquellas cosas que debemos conseguir con el tiempo y es cambiar el lenguaje, adecuarlo. Nosotros muchas veces nos encontramos todavía con espacios que en realidad uno a veces, como anecdóticamente también lo plantea, en que la gente piensa, bueno, pero cómo vamos a encarar, no sé, desde el punto de vista financiero determinadas cosas que tengan que ver con cubrir algunos espacios de discapacidad. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, y me parece que es un buen complemento en lo que tiene que ver con la comunicación, es transmitir a través de un material que se llama unos libros de buenas prácticas en la comunicación, es el abordaje que nosotros entendemos que desde la comunicación hay que hacer sobre los distintos grupos vulnerados de la sociedad. Y en ese sentido, el tema de la discapacidad ha sido uno de ellos en donde nosotros hemos trabajado desde lo discursivo y desde el miramiento y del posicionamiento, cómo comunicar algunas cuestiones. Pero también lo hemos hecho con otros grupos, que tienen que ver con distintas tipologías o distintas situaciones que se dan. Este último que hemos presentado tiene que ver con el tema de adultos mayores, con las tribus urbanas, con la pobreza, con el aspecto físico. En fin, son situaciones en donde tenemos que empezar, a pesar que algunos periodistas crean que eso no es necesario y lo anden diciendo por ahí, creo que tenemos que empezar a realmente replantearnos cómo comunicamos. Porque cuando estamos comunicando, en definitiva, lo que estamos haciendo es promoviendo valores también y estamos promoviendo una conciencia sobre la cual la sociedad se va construyendo. A nosotros nos convocan gobernaciones, universidades nacionales, donde capacitamos a los alumnos y a los profesionales de programación. Y todos, y dentro del gobierno nacional, venimos capacitando y llamando a los grupos de webmaster para trabajar y aprender estos cambios que hay que hacer en la parte laboral de ellos, de todos los días. Y la verdad que la gente en general sale toda muy satisfecha porque, sinceramente, no es tanto. Y al ver los beneficios que esos pequeños cambios producen, la gente sale muy a favor de todo lo que es esta movida, vamos a decir, inclusiva. Yo informo al área de discapacidad qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que mejorar, qué es lo que tienen que progresar, qué es lo que tienen que cambiar, porque estamos todos iguales, como que estamos desde cero empezando a pensar un futuro mejor para todas las personas con discapacidad. ¿Y estos tipos de espacios ayudan a eso? Sí, estos me ayudan porque también me hace sentir incluida parte de la sociedad.